El Palacio de Río Frío, enclavado en la sierra segoviana, reabre sus puertas tras más de un año de trabajos para recrear la intimidad de la Casa Real Española del siglo XIX en su retiro de caza. Así lo concibió Isabel de Farnesio cuando ordenó construir este cuadrado de 84 metros de largo que constituye uno de los ejemplos más bellos y elegantes de edificación palaciega con influencia italiana en España. Y así lo utilizaron Francisco de Asís I y Alfonso XII después, tras enviudar de su esposa la reina María de las Mercedes. En los últimos meses, Patrimonio Nacional ha puesto en valor este bello palacio campestre, ya sea recolocando unas piezas, ya sea trayéndolas de otros reales sitios, para que cobren todo su sentido. Así, los salones de palacio han recuperado la decoración y uso que tuvieron en el siglo XIX, el salón de guardia, el de billar, el espectacular comedor con su sala de servicio y su montaplatos original, el dormitorio de Francisco de Asís o el oratorio. En la presentación, los representantes de Patrimonio Nacional han explicado su intención de potenciar las visitas del Palacio de Río Frío en su contexto natural, al precio reducido de 4 euros. Yo me atrevería a decir un poco de cuento. Es un palacio que está rodeado de una atmósfera muy especial y creo que ustedes van a poder apreciar esa atmósfera, que es una atmósfera entre doméstica, porque se ve muy bien la vida de la familia real cuando se pasea uno por los salones, la vida íntima, la vida diaria, no la vida oficial, no la vida de la corte, sino más bien es un palacio anticortesano, es un palacio privado, por así decirlo. Estas actuaciones se han hecho en buena parte con medios propios, como decía el presidente, pero también hemos tenido que acudir, lógicamente, a algunas contrataciones. Y el coste total de las actuaciones ha ascendido a 278.440 euros, teniendo en cuenta que aquí se engloban tanto las actuaciones arquitectónicas como las de museografía y también la propia restauración de todas las obras de arte que se han podido reinstalar en el palacio. Patrimonio Nacional, con esta actuación, esta primera fase de la actuación, Patrimonio Nacional como institución casi quiere como reivindicar el Palacio de Río Frío. Realmente el Palacio de Río Frío es el gran desconocido, es algo que se dice habitualmente, pero que es realmente verdad y que dentro de la red de reales sitios de Patrimonio Nacional, aparte de ser efectivamente el que tenía más anticuada su instalación museográfica, pero que respondía a un tiempo perfectamente comprensible y explicable, realmente es el gran desconocido en muchos sentidos y para empezar en la propia arquitectura. Yo creo que en eso ustedes, los que pertenecen a este ámbito y a este entorno lo saben muy bien, pero quizá en el resto de España es un poco conocido saber que tenemos quizá el palacio en España, el palacio italiano del siglo XVIII más puro y más bello en sus trazas y en su construcción. Se han traído de otros palacios 82 piezas, bueno, dentro de la reordenación he hablado de lo que estaba en la planta principal, de almacenes del Palacio de Río Frío se han sacado para traer a esta decoración 82 piezas, cuatro cuadros, 54 muebles, que son muchos muebles, 17 objetos y 7 textiles. De otros reales sitios, normalmente, vamos, normalmente no, de lugares que no eran visitables o de almacenes, se han traído un total de 448 piezas. Se han traído del Palacio Real de Madrid, del Palacio de La Granja, del Palacio del Escorial, del Palacio del Pardo y en total han sido 134 cuadros, 24 muebles, 6 esculturas, 270 objetos de artes decorativas y 14 textiles.